... Bueno, pues, querido Ángel, que vienes... Muy seria vienes hoy, mi niña. No, 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 es que hay veces que me indignan las cosas. Muy interesante, lo sé, lo sé, lo sé. Me indignan cogerse de aquella forma, con papel de fumar, la realidad que vivimos en todas las índoles. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer en la cocina, con afonía, sin afonía, con catarro. Eso es, perfectamente. Te agradecemos que estés aquí. Le vamos a contar a nuestros amigos cómo preparar una empanada. Chicos, una empanada, un hojaldre, un buen tomate, un buen bonito. Este bonito es extraordinario. Nosotros aquí tenemos un huevo que le hemos partido a lo vasto, tipo a la abuela, y unas aceitunas que para mí quedan súper espectaculares. Y antes de que hayas empezado me he comido dos. Muy bien. Tengo que confiar. Sabes que estás en tu casa. Te dejo con los preparativos. Vale, mira, pues mira, en esta primera parte lo que yo voy a hacer va a ser rehogar ligeramente la cebolla, porque no quiero que después tenga ese gustito que a veces nos queda un poco pues como a desabrido. Pero tampoco lo vamos a hacer mucho. La vamos a dejar ligeramente pochada y cuando la tengamos con un poquito de color, la agregaremos a la pasta que tenemos. Mientras tanto, pues vamos a ir agregando a la fritada de tomate este bonito que tenemos. Ya veréis qué cosa más rica nos va a quedar. Le damos una vueltecita. Le agregamos las aceitunas. Vamos dando vueltas sin hacer mucha fuerza porque queremos que los tacos de bonito nos queden enteros y nos queden en su punto. Y terminamos poniendo el huevo. Mirad. Como quiero que me quede esta masa o este relleno templado, ya voy a separar la cebolla que la tengo aquí. Fijaros qué bien está. Mirad. Así está en su punto. Así que lo que voy a hacer va a ser es quitarle un poquito de aceite, un poquito de grasa, el exceso que tiene. Lo voy a agregar a la fritada y luego ya lo voy a coger, lo voy a tapar y lo voy a ecuatorizando. Va genial. Estás pintando la masa. Pintando. Cosas que hay que hacer que son muy importantes. Pintar los bordes de las masas para que luego no se nos reviente. Solo los bordes. Solo el borde. Para que luego la masa no se nos reviente por completo. Ahora esto lo vamos a poner aquí. Ya tenemos el relleno bien, bien frío. Y le vamos a poner... Oye, ¿el tipo de masa, Ángel? En este caso es un hojaldre. Es un hojaldre que has hecho, has comprado. He comprado, en este caso lo he comprado. Se puede comprar perfectamente. Para empanadillas. Bueno, en este caso el hojaldre sabéis que es una masa de pan que lleva interfoliado mantequilla para que después a la hora de hornearlo suba. Pero también podéis usar, si queréis, una pasta base, una brick de estas de toda la vida. Perfecto. La que vosotros queráis. Una vez hecho el relleno... El relleno, otro truco que os quería dar es que siempre lo pongáis primero en el medio. ¿De acuerdo? Para que no se os marche. Y os cuento el porqué. Porque ahora lo vamos a cerrar así. Le quitamos ya la parte de arriba. Centramos. Y mirad qué cosa más chachi y más chuli. Como le hemos puesto el huevo, ahora con la ayuda de los dos deditos, como si fueran unas pinzitas, iremos haciendo así. Y vamos a ir cerrando completamente toda nuestra masa para que no nos quede nada por fuera. La vamos girando. Y una vez que la tengamos toda cerradita entera... Es de la manera... Claro, por eso es importante echar el huevo, para que no nos quede... Claro. Nos va a quedar primero un cordón muy crujiente y muy rico, que a toda la gente le gusta. Perfecto. Y ahora, mira, como sé que tenemos poco tiempo, ya simplemente era deciros, aunque hemos puesto solamente en el medio todo el relleno, lo que haremos es, con ayuda de las manos, iremos empujando hacia los bordes y vamos a rellenar completamente la empanada. Cogeremos con una tijera, le daremos unos pellizquitos para que respire y nos va a quedar justo, justo en su punto. Pintamos con un poquito de huevo y la tendremos lista. Yo aquí frotándome las manos, porque no está la empanadilla. No la empanada, porque es grande. Sí, sí, sí que está, sí que está. Lo que no vamos a hacer es partirla. Falta un poquito. Casi, casi, casi está. Me falta... Que se haga... El truco del almendruco está en lento y tiempo. Eso es, lento y tiempo. Cosa que no hemos hecho aquí. Efectivamente, luego lo vamos a meter un poquito más para que termine de subir y ya la tendríamos lista. La empanada ya sabes que se lleva muy mal con el frigorífico, así que hay que tenerla siempre a temperatura ambiente. O sea, la empanada se lleva muy mal con el frigorífico. Fatal, coge muchísima humedad y además luego se queda el hojaldre como resabiado, se queda muy, muy mal. Me está recordando cuando yo lo he metido. Y te ha quedado hecho una moña, como los saladitos, igual. Entonces es mejor coger, dejarla fuera, lo ponemos en un sitio alto y ya está. Así que ahora la volveremos a meter y ya está. Y que se haga lento. A unos 185 grados. Adelantar a nuestros amigos que nos están viendo que mañana vamos a prepararos un riquísimo, llámalo estofado de ternera al estilo estrogonoff, con esos champiñones, con esa zanahoria, con ese poquito de mostaza y vino tinto. Que tan solo tendrán que bajar, ya sabéis, a la carnicería, pedirle que os den una carne que sea bien magrita y nada, mañana nos pondremos comida. Nos estás poniendo, como siempre, los dientes largos, pero además te agradecemos porque sabes perfectamente lo que vas a hacer al día siguiente, porque eres un buen organizador de las mañanas y las comidas. Vamos a ver y ya nos dice lo que vamos a comer mañana, esto es un lujazo. Mañana tendremos eso. Pues ojalá te mejores, Ángel querido. De verdad, que estos pasmazos invernales están ahí.